Hola, 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 aquí estamos empezando más un programa NERS nativos en redes sociales, tu programa de todos los sábados y arrancamos. Bueno, volvimos, volvimos con NERS y aquí estamos con Álvaro Sepúlveda Rivero, Director General Ejecutivo del CEPREC, del Servicio Plurinacional de Registro y Comercio. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Eduardo? Mil gracias por la invitación, gracias por dar la cobertura al registro de comercio y es importante informar a la población, a nuestros usuarios del registro de comercio, todas las bondades de esta nueva entidad. Bueno, pero explicarnos a nosotros, Álvaro, ¿cuál es la diferencia? Antes era funda empresa, ¿no? Y ahora Sepúlveda, ¿cuál es la diferencia? Creo que ahora el Estado, antes el Estado no tenía la potestad de dar registro de comercio, era una entidad privada, si no me equivoco, pero explicarnos cómo funciona eso, Álvaro. Muy bien, sí es importante informar a la población que la entidad del CEPREC, que ha iniciado operaciones el primero de abril, es debido a una ley, la 1398, que establece que el Estado debe administrar el registro de comercio. Y así también lo dispone el decreto 4596, que la ex concesionaria funda empresa debe migrar toda la información a favor de la nueva entidad. Pero, tú decías, ¿por qué la ex concesionaria funda empresa termina operaciones? Precisamente el 2001, el Estado le otorga un contrato de concesión a la ex concesionaria funda empresa. Por 20 años lo ha administrado. Y este contrato de concesión ha finalizado el 28 de septiembre del 2021. Pues, debido a esta finalización de contrato, es que la ley 1398 se promulga administrando y el registro de comercio, y el decreto 4596 dispone que a partir del 1 de abril el CEPREC administre el registro de comercio. Precisamente esta entidad ha empezado el 1 de abril, pues, brindando un servicio importante al sector emprendedor, a nuestras unidades productivas y, obviamente, también a todas nuestras sociedades ya debidamente constituidas. Bueno, vamos a ver un videíto que explica más o menos todo lo que funciona en el CEPREC. Por favor, con darle play. Ahora, realizar tus trámites en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, CEPREC, mediante ciudadanía digital, es más fácil y sencillo que nunca. Solo debes ingresar al portal del Sistema de Registro de Comercio Plurinacional, donde podrás acceder a los servicios de esta plataforma integral y conexión digital. El portal de trámites, la Gaceta Electrónica, Consulta y Habilitación de Empresas e Información de Interés. Para realizar tu inscripción de forma virtual, ingresa al portal de trámites mediante tu ciudadanía digital. El sistema te mostrará la opción para crear una nueva empresa. Y una vez seleccionada la opción, se muestra el listado de trámites de inscripción al Registro de Comercio. El sistema te habilita un formulario de solicitud, donde se registran los datos generales para el cumplimiento del trámite. Posteriormente, debes realizar la aprobación de la solicitud a través de tu ciudadanía digital. Una vez aprobada la solicitud, el sistema te dirige a la pasarela de pagos del Estado, donde podrás seleccionar un medio de pago de manera virtual. Luego, la plataforma te enviará la correspondiente factura electrónica a tu correo y la solicitud ya estará lista para la revisión del analista jurídico. El analista jurídico revisará el formulario de solicitud. Una vez verificado que todos tus datos fueron ingresados correctamente, se procederá a la aprobación del formulario de solicitud y se generará la matrícula de comercio, que es firmada digitalmente. El documento estará disponible en el portal de trámites, donde, como nuevo empresario, podrás acceder e imprimir, de ser necesario, tu matrícula de comercio en formato digital. Todo esto puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa, estará totalmente en línea o apersonándote a las oficinas de CEPREC a disposición del servicio en todo el país. El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, CEPREC, entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en un trabajo conjunto con la AGETIC, busca, a partir de herramientas de gobierno electrónico, facilitar los trámites para que las y los bolivianos cuenten con un servicio de registro de comercio rápido, eficiente e interoperable a disposición de unidades productivas, empresarios y emprendedores. Estamos saliendo adelante. Digitalizando Bolivia. Te presentamos los pasos para crear tu empresa unipersonal. Ingresa al portal www.cprec.gov.gov. Da clic en oficina virtual. Ingresarás al portal de trámites de registro de comercio. Continúa seleccionando la modalidad con ciudadanía digital. Ingresa tu número de cédula de identidad y tu contraseña. Te enviarán un código de verificación a tu correo electrónico. Ingresalo y podrás crear tu nueva empresa. Da clic en nueva empresa y busca la categoría inscripción a comerciante individual o empresa unipersonal. Presiona en iniciar trámite y sigue los pasos. Escribe el objeto social de tu empresa. Selecciona la actividad económica y una actividad secundaria. Elige usar denominación o nombre de fantasía. Escribe el nombre de tu empresa en el espacio para la prueba de homonimia. Si el nombre puede ser usado, tienes tres días de reserva. Continúa con los pasos siguientes o visita nuestro canal de YouTube para ver todos los pasos y crear tu nueva empresa. Ahí vimos dos videos extensos, pero increíble que todo es digital, Álvaro. O sea, no he visto ni un papel en ningún momento ahí. ¿Todo proceso es digital? Así es. Tenemos trámites también presenciales, ¿no? Pero el 70% se podría decir del trámite es virtual, ya que esta entidad es el eje de la interoperabilidad. Esto significa la transmisión de información con otras entidades del Estado, con el fin de desburocratizar los trámites y esos trámites morosos que a mucha gente no le gusta volver mañana, llevar documentos adicionales como croquis, fotocopias de cédula de identidad. Pues esta entidad, a través de ciudadanía digital, ya autentica a las personas. O sea, no necesitamos más documentos. Justamente eso es lo interesante. Creo que son de las primeras instituciones del Estado que están aplicando concretamente la ciudadanía digital. Claro que es un convenio con la AGETIC. Un día vamos a llamar aquí al gine de la AGETIC. Pero explicaron rápidamente qué es la ciudadanía digital, por favor, Álvaro. Perfecto. Ciudadanía digital, pues autentica ya que tiene toda la información del CEGIP, de las cédulas de identidad, tiene la data base de la información de los ciudadanos bolivianos. Por tanto, cuando nuestros usuarios se registran en Ciudadanía digital, confirman la información que tiene en la data base. Y esta aplicación le otorga una contraseña y un usuario. Que prácticamente con esa contraseña y un usuario puede validar documentos. Por ejemplo, en el CEPREC puede crear una empresa unipersonal. Prácticamente 100% virtual, solamente llenando un formulario electrónico. Obviamente con un correo electrónico que sea válido y esté en uso. En 24 horas el CEPREC le otorga su matrícula de comercio con una firma digital y un código QR. Y ahora, ¿por qué es importante que las empresas se registren en el CEPREC? De hecho, si no se registran, no son empresas. No, en primer lugar, es explicar a nuestros usuarios, a la población, que el registro de comercio es muy importante en un estado. Prácticamente otorga seguridad jurídica. Todas las unidades económicas del estado deben registrarse en el registro de comercio para que todos sus actos tengan efectos jurídicos ante terceros. O sea, que el estado los acredita para hacer actos de comercio. Prácticamente nosotros, a la actualidad, tenemos más de 400 mil empresas registradas en ACIES. Y prácticamente estamos muy agradecidos a nuestros usuarios, a nuestras empresas, ya que en los últimos días, prácticamente en las tres semanas de servicio que está dando el CEPREC, hemos tenido más de 10 mil registros en trámites. Y es importante, debemos destacar que, por ejemplo, en la actualización de matrículas, hay más de 1.200 actualizaciones de matrículas. O sea que el usuario ha visto amigable nuestro sistema, ha podido llenarlo porque es 100% virtual. Y así también algo de destacar, empresas CERELES, en la cantidad exacta de 1.102, se han registrado hasta ayer, a las 16.30. Entonces es importante, en el poco tiempo que el CEPREC está en operaciones, 1.102 empresas se han creado, CERELES y sociedades. Y estamos hablando de empresas unipersonales, de personas naturales, que prácticamente al día de ayer, a las 16.30, se han registrado 796. Entonces eso es muy bueno. Las políticas públicas del Estado están teniendo su efecto, y principalmente reactivando la economía del Estado. Claro, y hay dinamismo, y ahora mayores facilidades. Me acuerdo que antes, en la empresa, todo era cobrar, se cobraba directo, y yo creo que ahora los trámites no se cobran todos, digamos, ¿no? ¿Cuántos trámites son y cuántos se cobran? ¿Cuáles son los trámites gratuitos? Vamos a destacar, son 57 tipos de trámites. O sea, sería largo de explicar cada uno, ¿no? Pero vamos a destacar algunos, que por ejemplo, la creación de una empresa unipersonal, prácticamente a nuestros emprendedores, a nuestras unidades productivas, le cuesta a bolivianos 130. 130, cuando la ex-concesionaria funda empresa, cobraba 260. Sí, 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 sí. Precisamente es una política pública del presidente Luis Arce Catacora, que ha dispuesto que se enfoque esta entidad a las unidades productivas, a nuestros emprendedores. Y ya verás, por las cifras que tenemos, 796. Nuevas empresas unipersonales, en 15 días, en el CEPREG, para nosotros es muy beneficioso. Y así también mencionarte que hemos bajado costos para trámites operativos. Creo que hay algunos gratuitos incluso, ¿no? Así es, trámites operativos que prácticamente son gratuitos, sin costo, y estamos facilitando, porque antes cobraban hasta por presentar una solicitud de información, que entre 78 y 145 bolivianos, pues esta entidad ahora no cobra nada. Estamos para servir a nuestra población, dar información, ya que se trate de un registro público. Entonces, muchos necesitan consumir datos, información, ya que esta entidad ahora es una entidad de información. Precisamente para nuestras entidades públicas, para generar políticas públicas, pero así también para nuestros usuarios, que ellos puedan generar negocios. Claro, perfecto. Yo creo que está facilitando la vida de muchos usuarios. Mira, hace casi un poco tiempo, menos de un mes, creo, ¿no? Así es. Y son varios registros. 15 días. ¿Cómo funciona el CEPREG a nivel nacional? ¿Cómo se estructura en los departamentos? ¿Hay en provincias o no? Sí, es importante. Mira, tenemos 14 oficinas a nivel nacional. Las denominamos plataformas de servicio al público. Estas 14 oficinas están en las nueve capitales del departamento y en ciudades intermedias. Entonces, estamos cumpliendo con todas las expectativas de la población, porque tenemos presencia. Y hemos tenido mucho éxito en Santa Cruz, en Cochabamba, y así también, por qué no decirlo, en Oruro, en Potosí, en Sucre, en Tarija, Benipando. Y hemos cumplido, por ejemplo, en La Paz tenemos en la Ciudad del Alto, en el teleférico, se encuentra en el teleférico rojo, se encuentran nuestras oficinas. Y también en la zona sur, en la calle 11 de Calacoto. Y así en Santa Cruz, estamos en la zona central, en la avenida Uruguay, y también en la zona norte de Equipetrol, que hay bastante movimiento, y cumplimos con una ciudad intermedia como es Montero. Y en Cochabamba, en el Prado, en el centro, muy accesible, y también en el municipio de Quiracoyo. ¿Piensan expandir más? ¿Llegar a más provincias? Mire, nuestras expectativas es, obviamente, que nuestros usuarios trabajen de manera virtual. Se faciliten, pueden hacer trámites desde su domicilio, desde su oficina, desde el teléfono móvil, o sea, facilitarles que prácticamente va a llegar un momento que no necesiten llegar a las oficinas del CEPREC, lo van a hacer 100% virtual. Y es lo interesante. Pero sí, nosotros tenemos una planificación de llegar a todos los rincones de Bolivia con las unidades móviles. Ah. Esas unidades móviles con campañas de concientización, de formalización, vamos a llegar a todos los municipios. Pero interesante política, más que crear nuevas estructuras físicas, sino que facilite a la gente que desde su celular pueda acceder a estos servicios. Si quiero yo crear una empresa desde cero, ¿qué tengo que hacer, Álvaro? Ya, la pregunta es interesante porque muchos se deben preguntar así, ¿cómo creo una empresa? Es muy fácil, solamente entrar a nuestro portal web, ceprec.gov.gov, buscar el trámite 1, que es Empresas Unipersonales, hacer clic y descargar toda la información que pide el formulario electrónico. Como decía antes, un correo electrónico válido, nada más. Podemos, obviamente, validar todo este llenado con ciudadanía digital. Debe estar registrado la persona en ciudadanía digital, previamente. No es un requisito, pero es la manera de interoperar para que pueda validar ese formulario electrónico. Se llena el formulario electrónico y le manda una pasarela de pagos que es el CPT, Código de Pago de Trámite. Este CPT le da las opciones de pagar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito. ¿Puedo pagar online también? Online. Y si a veces tenemos mucha desconfianza en hacer esas transacciones virtuales, también pueden visitar a un cajero tradicional, a cualquier agencia del Banco Unión, y prácticamente el trámite pasa directamente al correo electrónico. No necesita el usuario volver a nuestra oficina dejando un recibito o el depósito. Todo es electrónico. Electrónico automáticamente lo recibimos nosotros e inicia el periodo de 24 horas que tenemos para poder otorgar la matrícula de comercio. Y a ese correo electrónico. Y con una firma digital. Y ahí llega el correo electrónico. Con el código QR. Bueno, Álvaro, muchas gracias. ¿Podrías repetir, por favor, las direcciones web donde el público puede encontrar? Claro que sí. A todos nuestros emprendedores, a nuestras unidades productivas que están interesadas en crear una empresa o tener mayor información, pues les invitamos a visitar nuestro portal web ceprec.gov.bo. Por favor, visítenos, analicen esta página, es muy bondadosa, revisen la guía de trámites y estamos en nuestras 14 oficinas en la presencia en las nueve capitales. Los esperamos muy cordialmente. Gracias. Muchas gracias por la presencia, Álvaro. Gracias. Espero que no sea la última vez. Te voy a estar invitando. No, no, gracias. Bueno, y con ustedes vamos al corte y ya volvemos. Estás viendo NERVS. Ya regresa NERVS. Volvimos, volvimos con NERVS, volvimos con nativos en redes sociales y bueno, ahora, va a ser un poquito diferente ese segundo bloque de NERVS porque Ninoska Quintela, que es fisioterapeuta, nos va a enseñar ahí a tener buena postura. Si pueden ver ahí en la pantalla, nunca tengo buena postura, también así, medio acá, medio allá, pero Ninoska nos va a enseñar, la fisioterapeuta, cómo tener buena postura para estar en la computadora, para estar en celular ahí navegando todos los días en las redes sociales. Entonces, vamos con la rejilla. Dale play. Bueno, como hemos dicho, estamos aquí en el centro médico Iron Med, que nuestros amigos médicos nos van a enseñar posturas correctas para todos nosotros que estamos en el trabajo, en la escuela, pero todos los días pegados al celular o a la computadora. Bueno, estamos aquí con el doctor Gonzalo Guachaya, que nos va a explicar, doctor, cuáles son las molestias o, no sé, dolores más comunes para los estudiantes que estén a casa todos los días con celular o trabajadores de oficina. Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a Consultores Médicos Iron Med. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de los trastornos que nos provoca el uso excesivo de celular. Tenemos trastornos de tipo orgánico y de tipo funcional, también de tipo mental. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos constantemente con el uso del celular, lo que ocasionamos son diferentes cosas. Entonces, entre las primeras que tenemos y las más importantes, son los trastornos de orden neurológico. ¿Por qué? Porque el brillo del celular y la intermitencia de la luz ocasiona una irritación a nivel nervioso. Entonces, nos dan trastornos ansiosos, trastornos del sueño, nos dan trastornos depresivos, ¿ya? Que son una gran gama de alteraciones muy importantes. ¿Por qué? Porque la sobreestimulación en realidad ocasiona que el individuo se deprima. Ya adultos, niños, sobre todo niños, porque los niños son los que están más propensos, ya que el cerebro está en desarrollo, al tener ese sobreestímulo, entonces los hace más propensos a desarrollar este tipo de enfermedades o trastornos fisiológicos. Como segundo grupo tenemos los trastornos de tipo postural. Ya tenemos las alteraciones a nivel de la musculatura, sobre todo del cuello, ya que una sobreexposición por más de 15 minutos mirando el celular ocasiona, ¿qué? Ocasiona una irritación a nivel tanto muscular como nervioso. Y esto hace que el músculo se irrite y nos dan las famosas contracturas, por un lado. Por otro lado, otro de los trastornos que se está viendo en realidad en adolescentes, sobre todo, es la obesidad. ¿Por qué? Porque al estar en contacto constante con el teléfono, esto ocasiona un episodio de sedentarismo. La gente ya no hace ejercicio, los jóvenes ya no hacen ejercicio, ¿por qué? Porque están esclavos del celular. Y eso es importante, se ha visto un aumento de más del 10% por causa del uso del celular. Es en Bolivia, no en Bolivia. No, en realidad estos son datos a nivel mundial, pero son obviamente muy extrapolables a nuestro medio porque la juventud, por el gran grupo, ya están con teléfono, ya tienen acceso a un teléfono celular. Otra de las alteraciones que tenemos son las de tipo postural, ya que estamos o sentados mucho tiempo o echados o en mala postura, no le damos mucha importancia a la postura. Tenemos dolores de espalda, las lumbalgias, tenemos dolores articulares. Tenemos el famoso síndrome del túnel carpeano, que es una alteración o una irritación a nivel de los ligamentos. Que duele mucho. Que duele bastante. Que duele mucho y eso provoca alteraciones ya a futuro, ya provocando debilidad, inmovilización y patologías que van incrementando su agresividad a medida que pasa el tiempo. Otro de los trastornos que tenemos son trastornos del sueño. ¿Y esto por qué? Porque la luz brillante del teléfono sobreestimula los centros de atención del organismo. Entonces eso provoca ansiedad. Por ende, nos provoca insomnio. Entonces tenemos, como puedes ver, tenemos tantas alteraciones por el simple uso del teléfono. Amén. También se ha visto que, yo te hablo, bueno, son datos internacionales, si bien, pero se ha visto un aumento del 10% en tumores cerebrales. ¡Wow! ¿Eso por qué? Porque el teléfono emite una radiofrecuencia. Y esta sobreexposición, sobre todo en personas, bueno, en infantes, en niños, que su cerebro está en desarrollo, esta sobreexposición a estas ondas nos dan un aumento del 10% de probabilidades de desarrollar cáncer en el cerebro. El segundo impacto es el social. Ya, el impacto social... A nadie se habla más, ¿no? Claro, que provoca la gente, bueno, el individuo se enfrasca en su mundo cibernético, en su mundo digital, y se olvida de la interacción social. Y esto nos conlleva también a episodios depresivos, porque uno en sociedad ya no sabe cómo interactuar. Entonces, tenemos un sinnúmero de patologías producto del uso excesivo del celular. Bueno, estamos aquí con Ninoska Quintela, que nos va a enseñar a nosotros que estamos ahí pegados al celular, a la computadora, ejercicios fáciles para cuando nos duele aquí el cuello, la espalda, los brazos. ¿Cómo es eso, Ninoska? ¿Qué podemos hacer? Exacto. Bueno, Edu, mira, generalmente cuando estamos mucho tiempo trabajando en computadora o estamos con el celular en la mano, y ahora que la tecnología ha avanzado mucho, los niños también están mucho tiempo, los adolescentes, pues nos llega la tensión muscular, sobre todo en la parte de la nuca, el cuello, los hombros, media espalda. Y seguramente has debido a sentir un poco de esos dolores. Demasiado. Entonces, voy a enseñarles algo que es fácil y que pueden hacerlo en casa también. Lo importante de esto es que ustedes tienen que saber que primero necesitan una atención médica con un especialista médico. Después ellos nos refieren a nosotros los pacientes una vez que se tenga ya el diagnóstico exacto de lo que se tiene y se puede hacer la sesión de fisioterapia. Entonces, pero yo ahora te voy a enseñar más o menos qué ejercicios se tienen que hacer. Por favor, Ninoska. Primero, lo que tenemos que hacer es mejorar la postura, porque cuando estamos en computadora generalmente tenemos esta postura, ¿no es cierto? Entonces, la tensión se recarga sobre los hombros y la nuca. Y lo que te duele es esta parte de acá y esta parte de acá. Bueno, entonces primero sacamos pecho, ponemos la cabeza al frente y tiene que estar en un ángulo de 90 grados, todo. Esta sería la postura correcta. Eso va a descansar bastante el dolor que vas a tener en la parte media de la espalda. Ahora, los ejercicios, por ejemplo, podemos para estirar un poco los músculos es subir los brazos, subimos los brazos lo más que podemos y bajamos la cabeza hacia abajo. Bajas la cabeza lo más que puedas. Entonces, vas a sentir cómo se estiran los músculos de la parte de la nuca a media espalda. Después, podemos hacer otro ejercicio también, es poniendo el brazo al frente, uno de los brazos al frente que esté recto y con el otro doblamos hacia atrás. Exacto. Ahí, que quede en una postura recta. Volvemos a hacer lo mismo con el otro brazo, ponemos al frente y que queda la postura recta. Entonces, como ves, va relajando la tensión. Estos ejercicios podemos hacerlo unas 10 veces, o sea, repeticiones 10 veces. Repetimos 10 veces el mismo ejercicio. Y vas a ver que va a ir distensionando un poquito. También tenemos problemas con la mano por el uso de la computadora, el codo. Pues esto es la fisioterapia para estas partes del cuerpo. Por ejemplo, tenemos el del túnel calpeano que el doctor había explicado, que son estos dos tendones que a ti se te ven muy bien acá. Entonces, a mí no, mira. Entonces, estos, es por el uso de prensión, por mucha prensión. Como estamos con el celular todo el tiempo acá, se inflaman estos músculos, esta región. ¿Está inflamada? Sí, el tendón. Ah, ya. Si tienes dolores. ¿Cómo sabemos si está inflamada? Porque al movimiento, por ejemplo, hacer esto, tienes un dolor. Entonces, lo que tenemos que hacer es, generalmente, lo que hacemos nosotros, ya en un gabinete de fisioterapia, como el que tenemos en Iron Med acá, lo que hacemos es utilizar calor, podemos utilizar corrientes, hacemos masajes. Y si puedes ponerte algo de calor, una bolsa de agua caliente o... El calor es importante. Es importante porque el calor relaja. Entonces, eso te va a ayudar mucho. Con que hagas esto, todos los días, un par de minutos, no un par de minutos, unos 10 minutos al día, se te va a ir la molestia. Pero, como decía, tienen que hacerse un chequeo primero con un especialista, un traumatólogo, un médico general, para que les puedan dar un mejor diagnóstico. Exacto. Con expertos siempre, ¿no? Un autodiagnóstico. Sí. Creo que tengo eso, tengo aquello. Exacto. Y eso a veces aquí arriba, más abajo y tal vez. Exacto. Bueno, Enosca, muchas gracias y creo que terminamos con los ejercicios, ya, para terminar ya. Entonces, ¿cómo haríamos? Y con eso, terminamos y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.